Buenos días y en primer lugar quiero agradecer al alcalde de Almazán la hospitalidad que nos haya acogido aquí en el ayuntamiento y por supuesto su compañía a lo largo de todas estas visitas que vamos a realizar en el día de hoy. También aprovecho para agradecer a las empresas que nos permitan visitarlas. Saben que tenemos una agenda hoy un poco apretada en la provincia de Soria. Primero vamos a ver en Almazán Sarreó, la papelera, Torras Papel, la otra papelera, resinas naturales y después por la tarde vamos a desplazarnos hasta San Leonardo de Yagüe para visitar la empresa de Puertas Norma. Bueno, Norma se llama así, Puertas Norma. Bueno, en primer lugar son una serie de visitas que tienen como finalidad el reconocer a las empresas que vamos a visitar que son todas importantes y dan empleo aquí en esta provincia, pues su contribución precisamente a la creación de riqueza y a la creación de empleo en la provincia de Soria y por lo tanto también a la fijación de población. Y más, perdón, tratándose de empresas que están en el mundo rural y que en el medio de nuestros pueblos y en muchos casos, pues aprovechando esos recursos endógenos de los que tenemos tanto y tantos en Soria y en Castilla y León. La Junta de Castilla y León venimos colaborando con todas estas empresas, ayudándoles en lo que podemos y fundamentalmente en el caso de estas cuatro empresas que están todas en proceso de expansión y de crecimiento y por tanto de creación de más empleores. Estamos ayudando sobre todo con medidas financieras, con ayudas financieras. También tenemos un compromiso más fuerte, si cabe, con Soria, desde el Plan Soria y en general con el mundo rural y por eso los apoyos financieros a estas empresas de Almazán y de San Leonardo de Yagüem. Como les decía, están dentro del Plan Soria, tenemos estos apoyos financieros y, por repasarlo, en el año 2017 se han gastado en la provincia de Soria 31 millones presupuestarios y a través de la lanzadera financiera se ha canalizado una inversión de 27,5 millones. Y para 2018, que ya estamos a mediados, está previsto unos apoyos presupuestarios de 36,8 millones y a través de la lanzadera financiera va a haber una inversión de 41 millones. Estos son datos previstos para este año. Desde que se puso en marcha la lanzadera financiera en Soria se han apoyado 337 proyectos empresariales por un importe de más de 100 millones de euros lo que ha supuesto una inversión inducida de 242 millones y la creación o el mantenimiento de 6.200 empleos. Dentro de estos apoyos de la lanzadera financiera me gusta destacar algunos por su importancia cuantitativa y a veces cualitativa que son lo que se hace a través del Sodical Instituto Financiero que se ha apoyado a cuatro empresas de esta provincia con un importe de 9,3 millones de euros. O, también por su novedad, me gustaría destacar que hace poco se pusieron en marcha dos fondos de garantía con fondos de la Junta de Castilla y León y del FEDER y con estos fondos se han apoyado ya, puesto en marcha desde el día 1 de enero se han apoyado siete proyectos en la provincia de Soria. Bueno, consecuencia no solo de esto, por supuesto, del plan Soria sino del trabajo conjunto de todas las administraciones por supuesto, en este caso incluido el ayuntamiento de Almazal en el que estamos, pero también de todas las instituciones diputación y sobre todo de la sociedad civil y de los empresarios tenemos que Soria es una de las provincias que tiene los mejores datos en relación con el empleo. La tasa de paro en Soria, la última, es de 11,4, es una de las más bajas de España La tasa de actividad es una de las más altas también, más alta que la de Castilla y León y también más alta que la de España Estamos cerca de un 60% de tasa de actividad, concretamente el 59,3% y el número de parados no deja de bajar desde hace cinco años El paro registrado, que son unas 3.500 personas, como digo, lleva ya cinco años consecutivos bajando y las afiliaciones aumentando Por lo tanto, estos son datos que demuestran el dinamismo de la economía de Soria al que la acompaña, por ejemplo, que en exportaciones el año pasado, en el 2017, que es el último año cerrado pues crecieron las exportaciones en Soria de manera importante mucho más que en Castilla y León, que como saben, bajaron las exportaciones en el 2017 Es una economía a la soriana que está muy industrializada El peso de la industria en esta provincia es de un 26,1% Aprovecho para decirlo en el día de hoy Y comparativamente con España y con Castilla y León es muchísimo más alta la industrialización de la provincia de Soria En Castilla y León pesa el 21,8% Por lo tanto, casi son cinco puntos más, no llega Y en España muchísimo menos En España no llega el 18% Por lo tanto, desde el 18 al 26 Estamos hablando de que la industria de Soria es ocho puntos Está más industrializada que la media española Ha cumplido con el objetivo que teníamos en el plan de reindustrialización de Castilla y León Que el objetivo era llegar al año 2020 Con un peso de la industria manufacturera del 20% Y como digo, en Soria ya pesa el 21,8% Pero bueno, el tema es que además no es un objetivo solo de Castilla y León Es un objetivo de España y un objetivo europeo Llegar al 20% del PIB el peso de la industria Por lo tanto, como digo, en esto, pues Soria está muy adelantada Pero bueno, al margen de estos datos Que yo creo que son buenos y que es necesario destacar datos positivos Que están muy relacionados con las empresas y el empleo Es verdad que nos queda mucho por hacer Porque el plan Soria tuvo un objetivo claro Es un plan de dinamización económica Pero el objetivo más claro que tiene es fijar población en Soria Y eso les digo En Soria está perdiendo población Nos ocurre en toda Castilla y León Pero también, por supuesto, en Soria Y por eso tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir echando mucha imaginación entre todos Para ver de qué manera podemos fijar más población en la provincia de Soria Yo creo que hay un elemento clave Lo he dicho siempre, que es el empleo Los datos nos animan Pero evidentemente, y cuanto más industrias haya Y cuanto más empresas haya Más empleo habrá Y más gente se quedará a vivir aquí Pero de verdad que también hay que tomar otra serie de medidas En las que estamos trabajando con las otras administraciones Con la administración de la Diputación Provincial y los ayuntamientos Porque creo que entre todos tenemos que buscar Esa fórmula y esas medidas que nos permitan fijar población También les digo, hablando de fórmulas, que no hay fórmula mágica Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando Y seguir pensando qué podemos hacer para que haya más población en Soria y en Castilla y León